hola amigos bienvenido a otro vídeo a través desde casa somos un canal que está asociado con derrotada crisis nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando porque es la mejor página cómo trabajarla etcétera etcétera y aquí en derrotar la crisis en afiliados en esta parte hay un botón que pone vídeo ayuda le puedes pinchar y ver también cómo registrar o todo sobre esta web es la mejor de todas solamente promocionando un link podemos conseguir referidos todas las páginas por eso os aconsejo que os registré debajo del vídeo os voy a dar el link y a partir de ahí informaros cómo trabajar esta página que es muy buena la verdad perdón y dicho esto empezaremos con empezaremos con la explicación el vídeo de hoy voy a explicar el plan de compensación convencional desde x n anteriormente vimos que es de x n y cómo empezar a trabajar en esta empresa que la tenemos aquí en derrotada crisis otros de x n podemos pinchar y ver el post luego vimos también un plan de compensación que lo tenemos aquí también que es el plan de compensación y yo sé donde tenemos un paquete donde nos metemos tanto en el plan y yo sé cómo el plan que os voy a explicar hoy luego aquí os dije cómo adquirir plan el paquete y yo sé aquí que es muy importante y hoy estamos en el plan convencional que está aquí son los post que pinchamos y nos van llevando aquí que este es donde estamos ahora mismo en el vídeo os dejaré el link de este post explicativo y entre esto y el vídeo creo que nos quedará que nos quedará todo nos quedará todo tan más claro perdonad por mi voz es que estoy un poquito reflejado y un poquito afónico y me cuesta un poquito hablar con este plan vamos a ir escalando posiciones vamos a ir obteniendo mejores resultados en esta página vamos a tener mayores porcentajes y tenemos un bono que podemos ganar de 150 euros un bono que podemos ganar de 1000 euros luego podemos tener derecho a cobrar el 2% que reparte la empresa de sus ganancias y luego también podemos conseguir un viaje con todos los gastos pagados que realiza la empresa una vez al año que es muy importante todo eso vamos a ir explicándolo poco a poco podemos echarle un vistazo aquí un segundito que se ha abierto esto aquí está en este artículo vamos a desarrollar diferencial de ganancias bono personal bono grupal bono diferencial también vamos a poner el bono de desarrollo por el liderazgo por el reparto mundial todo esto vamos a ir viendo los bonos de móvil de móvil de teléfono también también vamos a ver el bono viaje después tenemos otros bonos de de viaje también tenemos y después cómo acceder a este plan de compensación el kit de distribuidos todo eso vamos a ir viendo lo que todo esto lo tenemos aquí a empezar en este artículo vamos a desarrollar entre el bono de viaje y cómo hacer a este plan aquí aquí tenemos otro viaje que también realice todos los años con los todos los gastos pagados este bueno lo tenemos en el post y cuando se pueda lo incluiré aquí para que lo sepáis es muy importante entonces vamos empezando vamos a ver el diferencial de ganancias esto es cuando nosotros adquirimos vamos a ir dándole para abajo para nosotros adquirimos productos de quien y cuando adquiere producto en nuestra red de quienes vamos a ir acumulando puntos pv cuando cuanto más puntos vamos acumulando mayor porcentaje de desarrollo de descuento nos van a hacer en nuestras compras y mayores porcentajes vamos a ganar por los compras de nuestra red esto es simplemente la primera tabla como estáis viendo aquí si tenemos 100 puntos pv vamos a ganar el diferencia entre precio de compra y precio de 20 al 6 por ciento 300 puntos 9 por ciento hasta cuatro hasta 4.500 puntos vamos a obtener el 21 por ciento entonces la primera tabla pero luego vamos a poder ir escalando posiciones hasta obtener un porcentaje de descuento de un 37 por ciento que eso está muy bien compañeros lo bueno de esto es que nunca nos van a quitar puntos o sea que siempre vamos a ir para arriba nunca vamos a retroceder eso es lo bueno aunque tardemos seis meses un año dos años tres años los años que hagan falta pero vamos a obtener los resultados que queramos es muy importante aquí también está el vídeo pero de esta forma os iré explicando ahora vamos a ir con el bono personal esto es que nosotros vamos a ir comprando artículos y poco a poco se nos van a ir sumando los puntos que hemos visto antes y cada vez estos productos nos van a ir salir mucho más baratos es muy importante con este bono personal entonces aquí hay un ejemplo red es un pedido de 200 dólares de los cuales el valor comisionable son 100 dólares y supongamos que tengo 3250 puntos pv pues mis compras veré cómo se aplica un descuento de 18 por ciento a esos 100 dólares que es el valor comisionable este valor comisionable está establecido en cada uno de los productos mediante los símbolos sv que es muy importante compañeros entonces vamos a ir para abajo y vamos a ir explicando ahora muy con el bono grupal o el bono diferencial esto es el dinero que vamos a ganar por todas las compras que hacen la red que estamos consiguiendo para recibir las comisiones de nuestros referidos necesitamos obtener 100 puntos pv al cabo del mes si hay un mes que no conseguimos conseguimos 100 puntos pv por nuestras compras o sea adquiriendo los productos no vamos a recibir los porcentajes de toda nuestra red es muy importante entonces aquí yo tú por ejemplo al 18% a tiene 100 puntos y pertenece al grupo del 6% b tiene 300 puntos y pertenece al grupo del 9% y se tiene mil puntos y pertenece al grupo del 12% entonces vamos para entonces el usuario a de este afiliado ganamos el 12% del valor comisionable o sea 18 que eres tú de lo tuyo menos el 6% que son 12 ahora después de este afiliado ganamos el 9% del valor comisionable o sea del 18 menos 9 para que no sepáis que son nueve y del tercer usuario que es el c vamos a obtener el 6% del valor comisionable o sea del 18 menos 12 es muy importante que esté que lo tengáis claro esta forma aunque después de ver en el vídeo y ver también el post no te lo tenéis algo claro me lo decide bajo el vídeo en comentarios y os ayudaré con muchísimo esto es muy importante condiciones para tener para tener derecho a esto lo he llevado dicho 100 puntos pero v cada mes es muy importante entonces yo creo que con este ejemplo ya queda claro las ganancias que nos genera cada afiliado será el diferencial entre nuestro porcentaje y el tuyo quedando de la siguiente manera para que lo sepáis hoy para abajo ahora el tercero es el bono estrella el bono estrella aquí de aquí es donde podemos ganar desde el 25% al 37% en este bono estrella si cumplimos una serie de requisitos vamos a ir por el primero que es la estrella calificada cero que ganamos el 25% para ganar el diferencia del 25% de toda nuestra red y todas nuestras compras tenemos que disponer de los 4.500 puntos de agente para que lo sepáis la gente estrella y tenemos que lograr al cabo del mes 300 puntos ppv para que lo sepáis de las compras donde nuestras de nuestras como de nuestras redes de distribuidores para tener este caso para obtener estos resultados son importantes entonces le podéis echar un vistazo yo pasa que lo resumió un poco pero le podéis echar un vistazo que os dejaré el post debajo del vídeo no sé si ahora queda claro yo creo que sí con esta explicación pero de todas formas ya os he dicho antes que si algo nos queda claro me lo pongáis debajo del vídeo en comentarios podamos ir para abajo hemos hecho ésta ahora vamos por el estrella calificada uno que vamos a ganar el 27% que tenemos que hacer para obtener estos resultados aquí tan sólo tenemos que cumplir los requisitos los requisitos perdón de hacer una estrella calificada y aparte tenemos que tener dentro de nuestra red otro usuario que ha conseguido hacer estrellas calificada para que lo sepáis que está aquí además vamos a ganar el 5% todo lo que genere su equipo esa gente estrella calificada además vamos a ganar el 5% todo lo que genere en su equipo esa gente estrella calificada bonos de desarrollo bono grupal bono personal el bono de desarrollo está más pagado que ahora lo veremos para que lo tengáis muy claro poner desarrollo que ahora lo explicaré perfectamente el bono de desarrollo bueno vamos a ver vamos ahora lo mismo estamos por aquí por la estrella calificada dos que vamos a obtener el 29% aquí tenemos que tener los requisitos anteriores y lo que cambia es que tenemos que tener dos estrellas calificadas en diferentes líneas de centro de nuestro equipo eso es muy importante dos estrellas calificadas aquí también vamos a ganar 5% de todo lo que genere en su equipo esos dos agentes estrellas calificadas ver el bono es de este desarrollo que lo tenemos hasta abajo que ahora lo miraremos hoy para abajo ahora vamos en la estrella calificada 3 que vamos a tener el 31% que tenemos que hacer para obtener esto para este tenemos que tener los requisitos de ser estrella calificada y tener tres estrellas calificadas en diferentes líneas de nuestro equipo cuando alcanza este rango te conviertes en agente estrella rubí que está aquí para que lo sepáis como estáis viendo nosotros tenemos que ayudar a nuestra red que sea grande para poder ir escalando posiciones esto lo dije en otro vídeo que no sé que no podemos nosotros hacer 100 200 300 infinitos referidos y nuestros referidos los que están por debajo nuestra no hacer nada si no vamos a estar siempre en un nivel y nunca muy ascendiendo nosotros tenemos que obtener entre 6 10 y 10 referidos buenos que trabajen y esos referidos es ayudarle que también prosperen y hacerle otros 6 o 10 referidos después a su referidos y así sucesivamente nos tenemos que ayudar entre todos para ir subiendo si ellos son grandes nosotros haremos grandes eso que os quede muy clarito para que no tengáis ninguna duda después la estrella calificada 4 aquí vamos a tener el 33% que tenemos que hacer para obtener estos resultados para esto tenemos que tenemos que tener los requisitos anteriores de ser estrella calificada y conseguir cuatro estrellas para que lo sepáis aquí está calificada en distintas ramas de nuestra red para obtener estos resultados también vamos a ganar el 5% de todo lo que genere en su equipo esos cuatro agentes estrellas calificadas vamos a ver el bono de desarrollo más abajo después estrellas calificadas 5 vamos a obtener el 35% que tenemos que hacer para obtener estos requisitos que tenemos que obtener para esto tenemos que tener todos los requisitos anteriores y tener 5 estrellas calificadas en diferentes líneas de nuestro equipo para que lo sepáis lo bueno de esto es que tenemos dos alternativos por si acaso uno de nuestros agentes no califica que lo tenemos más para abajo la primera que tenemos que hacer tener nuestro equipo tan solo cuatro estrellas calificadas pero tener acumulada al menos 800 de gpv que es el de gpv os estaré explicando vale el de gpv son los puntos que generamos nosotros con nuestras compras en lo que generan los distribuidores en nuestra red eso resumido para que os quede muy clarito después la segunda en el segundo caso que tenemos que hacer esta es que ninguna estrella que esté calificada pero sí que tendríamos que tener a cinco estrellas en nuestra red y conseguir 1200 de gpv que es que para que os quede claro otra vez lo repito son los puntos que generamos nosotros con nuestras compras en lo que generan los distribuidores en nuestra red eso para que os quede clarísimo después tenemos la estrella calificada 6 que aquí obtenemos el 37% para esto tenemos que tener seis estrellas calificadas en diferentes líneas de nuestra red en este rango nos pasaríamos a llamar agente estrella diamante y ya empezamos a hacer a decir casos mayores nombres mayores ya empezamos a hacer agentes importantes para que os sepa en este rango también tenemos dos alternativas que lo tenemos aquí abajo la primera alternativa es tener nuestro equipo cuatro estrellas calificadas y acumular al menos mil puntos de gpv pero con los países si en algún caso no os acordáis que es lo de que de gpv le dais para arriba y lo veis aquí vale entonces es muy importante en la segunda alternativa es no tener a ninguno y estrellas en nuestro equipo califique y que acumulemos al menos dos mil puntos de gpv es muy importante vamos darle más para abajo y ya empezamos con el cuarto caso que sería el bono de desarrollo para estar este bono tenemos que hacer una estrella calificada para que los sepáis tenemos que tener cuatro mil quinientos puntos en general menos trescientos puntos pv cuatro mil quinientos puntos y te de trescientos puntos pv para conocer tanto de nuestras compras como de los distribuidores de nuestra red aquí abajo os pongo en su primer nivel de referidos 5% todas las estrellas calificadas segundo nivel cuatro por ciento el tercer nivel el tres por ciento el cuarto el dos por ciento y el quinto nivel el uno por ciento vamos a ganar un porcentaje de cada una de las estrellas calificadas que está en nuestro equipo pero no un porcentaje de lo que generan solamente esa estrella sino un porcentaje de todo lo que genera el equipo de esa estrella calificada a este bono se aplica la comprensión dinámica es quiere decir eso que si éste no está no está en el cuarto nivel el quinto pasaría el cuarto que ya eso lo explique en otro vídeo es decir tu primer nivel será que el nivel de referido donde se encuentra el primer usuario que sea estrella calificado sea así el cuarto no es estrella calificada el quinto pasaría el cuarto para que lo tengáis muy claro que eso se llama comprensión dinámica ahora vamos a ir al bono de liderazgo que sea el quinto caso para acceder a este bono tendríamos que ser estrella diamante que eso ya lo he dicho aquí arriba empezaríamos 3 de diamante que estaría aquí estrella de antes vale entonces es muy importante al liderazgo y ganaríamos el 5% de todas las estrellas diamantes que tenemos en nuestro primer nivel y del 3% al 10% de todas las estrellas diamantes que tenemos nuestro segundo nivel fíjate lo que vamos consiguiendo ya ya empezamos a ganar dinero en esto ya empezamos a hacer gente importante que no os preocupéis que si tardáis seis meses tardáis un año tardéis dos años tardéis tres pero esta empresa todos 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 vamos a ir subiendo eso que os quede muy claro porque porque aquí no vamos a retroceder aquí vamos y para adelante siempre aquí no nos quitan punto aquí simplemente nos van a dar puntos para que lo sepa eso es muy importante aquí el liderazgo vamos para abajo y ahora voy al sexto que el bono reparto mundial aquí nos reparte si somos estrella de amante un 2% de las ventas que se genera a lo largo de todo el mundo fijarse lo importante es empezar a hacer ya estrella de amante lo que pasa que nosotros son muy nuevos y nosotros llevamos un poco tiempo entonces esto tenemos que hacerlo poco a poco ir escalando posiciones poco a poco y que nuestro equipo también escalen no nos vale el que nosotros escalemos y nuestro equipo se queda atrás eso no lo queremos nosotros no sólo es todo el mundo a una para que nos ayudemos entre todos y si ellos suben nosotros subiremos eso que os quede muy clarito ahora tenemos aquí el bono teléfono móvil el 7 pero que esté el bono teléfono móvil no es que esta empresa nos regalen un teléfono móvil ahora vaya a ver qué es lo que es aquí te dan 150 euros en metálico cuando tres personas de tu primer nivel haya conseguido al menos 6.000 puntos pv para ganarlo debemos conseguir un en nuestro primer nivel a tres personas que hayan conseguido al menos seis mil puntos pv este sería y nos dan 150 euros en metálico la moneda puede cambiar en función del país en estado en nuestro país pues será en una moneda en otro en otra y ya tenéis que ver la conversión que equivale a vuestras monedas es muy importante bueno vamos a ir para abajo en el 8 el bono viaje aquí igual como el bono teléfono móvil aquí no nos regalan un día ahora mover que es lo que es que arriba ya lo dije un poco aquí te dan mil euros en metálico cuando cinco referidos directos garen el bono del teléfono móvil o sea nos dan mil euros en metálico cuando nuestros referidos garen este bono que eso es muy importante para que lo sepáis eso sí que es súper importante que vayamos consiguiendo las cosas después está el 9 que es el último caso ya que está el incentivo viajes de 6 que gestos todos los años la compañía a todas las personas que como en los puntos que ponen en su página web les regala un viaje con todos los gastos pagados y como podemos ver esos puntos o mira vamos a ir un poquito para arriba y vamos a entrar en la web y para abajo vamos a dejarlo esto aquí preparado a montar en la web y ahora lo voy a decir ahora vamos a cerrar aquí aquí vamos a login aquí vamos a poner la cacha y aquí vamos a hacer un mítico como lo hacemos como entrar y volverlo aquí vamos a marketing y aquí entre 6 points como darle y aquí es donde están todos los puntos que vamos consiguiendo por los meses y aquí están los puntos 120.000 puntos como estoy viendo aquí esto es lo que tenemos que conseguir entonces como ha dicho todos los años la compañía a todas las personas que como en los puntos que ponen en su página web les regala un viaje con todos los gastos para o sea que si nosotros conseguimos estos puntos pues obtendremos el viaje como veis yo todavía no tengo ningún punto porque porque soy muy nuevo todavía soy muy novato y todavía me queda aunque yo me compré ya un pack y me tendrá y me llegará mañana hoy estamos jueves mañana viernes me llega ya y ya empezar a acumular puntos eso es muy importante que empezamos a acumular ya puntos y que empezamos a obtener de nuestra red ahora bien si nosotros por ejemplo queremos empezar poco a poco lo que tenemos que hacer es aumentar nuestra red pero bien si no tenemos ningún plan con ningún pack yo sé ni nada entonces nos tendremos los puntos pero bueno vamos a ir acumbrando el referido vamos a aumentar nuestra red vamos a hacer una red para que en el futuro ya tengamos este trabajo hecho y cuando podamos os queramos comprar el pack pues ya empezaremos tener puntos de nuestra red para que os quede muy claro si no tenemos ningún pack no podremos obtenerlo entonces cómo participar en este plan de compensación para participar en este plan de compensación tenemos dos opciones bien la primera es comprando el kit de distribución por 19,20 euros en el caso de europa en latinoamérica el precio varía esta suscripción se paga por una vez por una única vez en la vida y nos dan derecho a recibir puntos los pv de nuestro equipo para que no sepáis entonces como no para arriba aquí creo que nos decían cuánto un segundito voy a decir ahora que hay algunos de los casos aquí en el post que se puso y os lo voy a enseñar ahora entonces vamos a ir aquí 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 el pack yo sé un poquito por favor entonces lo voy a enseñar como ponerlo otra vez y entonces os voy a enseñar cuánto es aquí adquiere el pack yo sé os voy a poner de aquí aquí a quitar de 200 euros pero bueno aquí por ejemplo a contener lo vamos diciendo mira por ejemplo 270 el médico 3.500 pesos en perú 760 soles este el caso 2 y en colombia 5.800 pesos por eso digo que en el web dependiendo del país varía la cantidad entonces tenéis que mirar a la que equivale a vuestro país es muy importante para atrás para abajo del toque estado para abajo y el segundo caso que sería aquí abajo del top vamos a esperar que cargo un poco y ahora lo voy a decir cuál es el segundo caso el segundo caso sería este que es el que se están comprando la mayoría de la mayoría de las personas comprando el pack yo sé automáticamente ya tomamos parte también de este plan de compensación evitando la compra del kit de distribuidor y así no pagamos los 19 con 20 euros de la suscripción sólo importante y este pack con valen 200 euros en europa 200 euros ahora bien este para una vez a la vida no tenemos que pagar los ni todos meses ni cada dos por tres no de una vez se paga obtenemos los dos planes y empezamos a obtener puntos por nuestra red eso es muy importante hemos de niveles referidos y eso es muy importante que empezamos a acumular puntos yo creo que éste que os da un repaso súper bueno sobre este pack sobre el plan de comprensión que está aquí convencional sobre el plan convencional y yo creo que ha quedado bien claro de si no hace cinco días antes debajo del vídeo me lo pone un comentario entonces como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se podéis suscribir para saber con nosotros los vídeos y ahora youtube hace con una cosa nueva que debajo del vídeo hay una campanita le podéis pinchar que eso es muy bueno y es para saber también para que llegue un aviso cada vez que yo subo un vídeo eso es muy importante y también si no es también le puedes dar si esto que está para arriba nos cuesta nada más y un por un montón de gran bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo si no si tenéis alguna duda me lo ponéis abajo del vídeo en comentarios un próximo vídeo venga adiós